Hola, a todas las personas que están en los grupos nuevos, les quiero informar que es muy importante que por favor vean los videos. Si no ven los videos, ustedes van a generar muchas preguntas y esas preguntas entonces simplemente ya están todas respondidas en los videos. Si ustedes ven un video diario y un Noti Noticias, Noti Neburonas o Noti Tips diario, ustedes van a poder entender mucho los procesos y van a poder realmente avanzar bastante. La otra cosa es, son dos ejercicios diarios que les estoy mandando hacer a todos los nuevos, uno en la mañana y uno en la noche, de forma tal de que cuando llegue el mes de diciembre podamos estar lo más nivelado posible. Gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga y me bendiga a mí también. Chao.